Buenas gente, estamos en Stardew Valley, otro capítulo más, y en el capítulo anterior me había puesto a plantar aquí los arbustos del té, hice un par de caminos para poder pasar, porque creo que si no tengo acceso a las bolsas estas, que es donde se cosecha todo, ¿esto qué es? Ah, puedo desactivar los junimos, añadir a un conjunto existente, esto no sé qué hace, bueno, eso es organizar, tengo aquí para pasar a las 3, cada una tiene un camino especial, vamos a ir pillando huevas, esto de las huevas también lo metieron en la última actualización, lo que me interesa son los calamares, que me den tinta de calamar, Supongo que aparte de huevas me podrán dar tinta de calamar ahí, me suena haberlo leído, vale, Robin me ha acabado este edificio de aquí y voy a hacer una pescadería, pero lo que más me interesa sobre todo es hacer regalos ahora, porque van pasando los días, no voy haciendo regalos, y eso luego no quiero dejarlo todo para el final Voy a ver qué tal va el allium, bueno, ha crecido un poquillo más el allium, aquí estos son plantas de decoración nada más, o sea, no voy a tocar nada Esto, eso es melón, el melón, si no me equivoco, tarda bastante en salir, aquí planté el otro día maíz, así que es imposible que esté Pues voy a pillar cosas y hacer regalos, Robin me da madera, vale, me viene bien A ver, ¿a quién puedo regalar? Puedo regalar a todos Vamos a pillar un encurtido para Harvey, a Harvey nunca le pillo, eh Espera, antes de regalárselo, tengo que poner el encurtido aquí En el cartelillo Ahí está Aquí hay envasadoras que hacen encurtidos A ver, vendemos las huevas Las huevas no sé si habrán puesto que les guste a alguien para regalárselas o algo Rasmodius A ver si dándole un regalo a Rasmodius sube ya A los 10 corazones Uno de esos para Rasmodius Lianada de momento, Marni Hay que darle un diamante Y a este, un chile Chiles voy a pillar dos, otro para el alcalde Dos chiles Diamante hemos dicho Tendré diamantes aquí guardados No sé por qué estoy haciendo cristal terrestre, la verdad Pero en fin Sí, tengo aquí 137 diamantes Me llevo cinco por si acaso Que los diamantes gustan a casi todos Voy a pillar Si tengo alguna pata de conejo Mira, te saludo a lo rápido Que si no se me va el día Tengo tela Patas de conejo Me llevo dos Una para Pierre A ver gallinas Que os saludo Anda Gallinas Quitaré alguna Porque Quiero tener alguna azul Vale A ver Vamos por orden Marni Hemos dicho Diamante Sein El chile Willy Lingote Que ya lo tengo Maru Le doy un diamante Y fuera Pierre Pata de conejo Sam Pizza Lewis Ya lo tengo A este le doy Le voy a dar una pluma de pato a Elliot Y tengo que coger Podría darle una coliflor A la Maru Directamente En vez del diamante La pizza Esto para Alex Vale Vamos a por una pata de conejo Que tengo bastantes Que diga una pata de conejo Una pluma de pato Coño Que le mato Estoy pensando en eso De que dice La amistad nunca decaerá Y lo mismo se refiere Solo a los animales Su puta madre ¿Qué hora es? Las diez Bueno Es pronto aún Vale Plumas de pato Creo que tengo aquí guardadas No hace falta Sí Tengo un huevo Me llevo una A ver Tengo que aprovechar Y regalar a todo el que pueda Penny Esmeralda Y Abigail Amatista Vale Y Kent Le doy una pata de conejo Tenía dos ¿No? Lágrima helada Amatista Y esmeralda Están las tres cosas aquí Lágrima helada Esmeralda Y amatista ¿Qué más me queda? El enano El enano le doy un rubí Y necesitaría pillar Masididio Para Acrobus Vale Vamos a vender Un par de cosillas Como la trufa La tela Bueno La trufa creo que le gustaba a Alía Pero a Alía no le voy a regalar nada De momento Vale Me voy con esto Creo que tengo cinemática Si paso por aquí por el pueblo Pero no sé No me sale No A ver El Harvey Este Esa es Maru Vale A ver Harvey Encurtido Que nunca te pillo Tío Es con el que menos amistad tengo Por eso Para Maru Hemos dicho Diamante Si no me equivoco Voy a pasar otra vez A ver si he desbloqueado Mira Con Sam A tomar por culo El patinto Esto es propiedad privada ¿Qué coño propiedad privada Si está en medio de la ciudad? Propiedad privada Dice Estos jóvenes de hoy en día A veces me parece Que este pueblo Está condenado Ahora voy yo ahí Que soy un ejemplo a seguir ¿Tú has visto lo que ha ocurrido Amandium? ¿Qué tienes que decir al respecto? Tienes razón señor Sam debería respetar La propiedad privada No culpe a Sam Solo puede usar Su monopatín aquí No creo que sea buena idea A ver Esto me va aquí Es que es de Sam ¿No? Creo que Si es cinemática de Sam Solo puede usar Su monopatín aquí Hostia Ganar algún circuito O algo Esperaba más madurez De tu parte Pues te jodes Seguro que perdió amistad Con él Propiedad privada Dice Está flipado Está aquí en medio Adelante de su casa Prácticamente Lo que ha dicho Creo que se llama Green ¿No? A ver Vamos a pasar aquí Sí Cinemática con Harvey Justo ahora Iba a escribirte una carta ¿Sí? ¿Qué me vas a contar? Según mis informes Te toca tu chequeo anual Hostia Estoy jodido Todo alto Colesterol Triglicéridos No hay por qué preocuparse Será rápido e indoloro Sígueme Venga Chequeo anual ¿Eh? Qué coincidencia No pienso No pienso bajarme los pantalones Te aviso Vale No te muevas Por favor Y nada de tactos rectales Ni cosas de esas Porque me tiro Ya está Solo necesito mirar tus constantes vitales Venga Tómame la tensión Tu pulso está acelerado ¿Cómo que está acelerado? Mi pulso está bien No, eso no se lo voy a decir Estoy sin aliento por el trabajo No, esto me va a decir que descanse o algo Es por los nervios Intenta relajarte Estoy aquí para ayudar Muy bien Parece que estás perfectamente Adaman Dium Simplemente intenta no trabajar demasiado en la granja ¿Te imaginas que le llego a decir que tengo mucho curro ahí Y me prohíbe currar o algo? Y luego no me deja Que quiero cosechar o algo Y no me dice No puedes O órdenes del médico Aquí tenemos a Elliot Toma Elliot Vale, vamos a la tienda Que tenemos que ver a Pierre Que para Pierre era Creo que era una pata de conejo Y Abigail A ver Abigail A ver Abigail si está por aquí No, no está en casa Penny ¿Estará en su casa Penny? No creo Estará en el museo A ver el señor alcalde Tampoco está Habré perdido amistad con el alcalde Por eso Puede ser Desayuno inglés para ti A ver Penny A ver Penny si está aquí No, ¿dónde cojones está Penny? A ver Esta es No, esa es Jazz Abigail está arriba De la carpintería Tengo que ir a la carpintería también Y Penny está por ahí arriba Tengo que ir a la carpintería A ver a A Sebastian Penny estaba por aquí Creo que es esta, ¿no? Sí Ya sé que te encanta Por eso te lo doy ¿Estará en su habitación? Sí Toma, una lágrima helada Ah, es amiga de Abigail Es amigo de Abigail Pues sois novios Estáis liados, ¿eh? Vale Para Abigail la matista A ver si paso Hay cinemática No Lo mismo Tengo que entrar a la casa, ¿no? Creo que no No De momento no Así que esos dos Están liados, ¿eh? Pues yo me puedo casar con ella Si quiero Tenemos dos chiles Uno era para Sound Que está Y el alcalde ¿Dónde coño está? Sam, Sam Aquí Shane, coño Está en la cabaña de Lía ¿Qué coño hace en la cabaña de Lía? Vamos a ir a ver a Willy Primero Bueno A Willy le pillo rápido así Voy a la playa directamente ¿Quién viene por ahí? Jazz y Vincent A ver Willy Tengo un iridio para ti Y el otro es para Acrobus Y tengo que ir a las minas También Bueno, a Sam A Shane Sé dónde pillarle He pillo en el bar luego Vamos a las minas Para este Para este creo que era Rubí Toma enano El enano como que cuesta subir La amistad con él Hay que ir a ver a Crobus Al mago también A Marni A Marni no sé yo si llego ya Con un poco de suerte está por la noche en el bar Y el alcalde Yo qué sé A ver Otro dirillo para ti Pues esto es lo que tengo que ir haciendo Porque si no No desbloqueo cinemáticas El rancho de Marni Ya está cerrado Así que vamos a ver al mago Subiré a los diez con el mago ya Vamos a mirarlo Mago, mago Rasmudius Sí, he subido los diez corazones con él Y puede que tenga alguna cinemática ya con alguno más Vale Tengo bastantes diamantes Creo que a Maru no le he regalado, ¿no? No Ah, bueno, sí Maru ya no puede subir más Hasta que no me haga novio suyo A Sam no le regalé nada al final Y a Ken La pata de conejo Pues a ver si pillo a Sam y a Kent El resto Bueno, a Sam a lo mejor le pillo esta noche El alcalde es el que más va a costar Esto debería estar abierto Esto debería estar abierto ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está tu marido, tía? Kent Vincent y Sam están en la playa Ya, pero ¿y Kent? No sale Ken de aquí en el mapa El alcalde está en el centro cívico Voy a ir para allá Luego me voy para casa Haciendo el teletransporte con el bastón Y de ahí voy directo a la playa A ver, alcalde Sé que estás por aquí ¿Qué cojones estás mirando, alcalde? Ahí la caja fuerte Esto lo he construido yo Y todo lo que hay es mío A ver qué me dice El salón se anima bastante por la noche Ya veo Esto está una fiesta No hay ni Dios Estás tú solo Vale ¿Sam seguirá en la playa? Imagino que sí, ¿no? Ahí está Tengo una pata de conejo para alguien Pero no recuerdo para quién era Hola, Lía Qué bien te queda el traje de baño En cuanto me haga novio De un par de días más Bueno, y de tíos también Nos casamos ¿Sane? A Shane no le veo, macho ¿Dónde cojones está a Shane? Estará en el rancho, ¿no? Ya es Marnie No, en el rancho no está George, Evelyn, Alex No sé dónde está A ver quién me queda por regalar Me queda Marnie No, a Shane no puedo regalarle más Hostia, pues con Shane 1, 2, 3, 4, 5, 6 Con Shane tengo que tener alguna cinemática Ahora lo veo Sí, tengo que entrar en el rancho de Marnie Sí, pero claro, como ahora está cerrado No me va a dejar, ¿no? A lo mejor por la cinemática me deja entrar o algo Si no, entraré ya para mañana Está cerrado, vale Vamos al salón A ver si pillo por allá A Shane no tengo que regalarle Pero bueno, le regalará el chile este y fuera Gus, aquí está Shane ¿Quién me ha quedado? Me ha quedado Marnie Pero hoy no está Gus, creo que también tenía ya los 10, ¿no? Sí, tiene los 10 Vamos para casa ya Vámonos para casa Creo que voy a pillar más regalos para mañana Vamos a ir pillando los regalos Y ya los tengo preparados para mañana Bueno, primero voy a vender Vendemos esto, 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 esto Voy a dejar piedra y madera Hostia, no he hecho la pescadería al final, ¿eh? No he hecho la pescadería aún Bueno, mañana la haré Hemos dicho iridio Rubí para el enano ¿Ves? Por orden Marnie, diamante Que tengo Willy, iridio Que ya he pillado Eh, Maru Nada Pierre Calamares No tengo calamares Bueno, tengo alguno por ahí Pero no me apetece gastarlo Para alguna receta Es que a este anda que no le gustan cosas, macho Pata de conejo No sé si me queda Pillamos una pizza más para Sam Sam Eh, no sé si tiene cinemática Con siete No, con ocho sí Con siete no De todas formas Eh, debería salirme uno Entrando con Sam A mediodía por el pueblo Que es el que ya me ha salido Imagino Sí, vale Pues Sam Hasta que no llegue a los ocho Nada Eh, lewis Chile Y Elliot Tiene siete Con Elliot No sé si con siete Yo creo que no Que es con ocho ya Sí Es con ocho Con Elliot Vamos a pillar una pluma de pato Eh, debería pillar las trufas Eh, porque eso No tienen espacio los cerdos ahí Ni para moverse Su puta madre Parecen cagaos, tío Es exagerado la cantidad de trufas Que te dan los cerdos, eh Y esto para cuando estás empezando Viene muy bien Porque se vende bastante caro Yo cuando estaba empezando Joder Y me daban trufas los cerdos Decía Oh, qué maravilla Ya tengo para comprar no sé qué Aquí hay una trufa Que no veo Parece que no hay más, ¿no? A ver si para mañana Hago la pescadería esta Perfecto ¿Qué iba a hacer yo? Iba a pillar Plumas de pato Me llevo una Pillamos lágrima helada Y amatista para Abigail Amatista Lágrima helada Rubí ya lo tengo Esmeralda para Penny Encurtidos para Harvey Eh, para Maru Hemos dicho que nada Eso para Alex Esto para Sam Y Un chile para el alcalde, ¿no? De los malos Vale Esto parece que ha crecido un poquillo, ¿no? ¿O no? A lo mejor es imaginación mía 11 y 20 Necesito que salga el melón Necesito que salga el melón Esto creo que No va a estar haciendo nada, ¿eh? Bueno, voy a pillar un par de fruta No se ve una mierda No se ve una mierda aquí 12 y media ¿Me dará tiempo a pillar toda esta? Yo creo que no Porque no es pillarla Es pillarla y guardarla Bueno, guardarla puedo guardarla mañana La una ¿Cuántos quedan? Uno, dos Sí, no me da tiempo Bueno, he quitado un par de árboles Y ¿Qué iba a vender yo? Cristal terrestre Vamos a guardar la fruta Ahí para la cama Tengo bastante fruta ahí, ¿eh? Hola, Perry A ver si me acuerdo Ya con la pescadería Es que ahora mismo Me interesa bastante más Ganar amistad Está lloviendo ¿Cómo van los toneles? Esto tarda un huevo, ¿eh? Creo que tenía vino aquí para vender Esas dos Carta de Clean Que me da cobre, ¿vale? Cobre que voy a vender Vale, creo que las anguilas Lo puedo mejorar otra vez Con dos diamantes Que los llevo encima Ahora caben cinco Y aquí también puedo mejorar los pulpos Dos esmeraldas Tengo que poner alguna resinera más En algún árbol que queda por ahí suelto Uno y dos Otra vez la tengo para Penny Uno y dos Ahora caben siete Creo que este es el límite máximo Creo Cangrejos Cangrejos ya parece que no van a salir más Vale Voy a mirar un segundito al invernadero Voy un poco petado Voy un poco petado Pero voy bien Ha salido ya lo del invernadero La fruta millenaria Pues hay que curar aquí bastante Las fresas Imagino que también van a estar Pues nada Dieciséis millones A los diecisiete llego Esto ya es hacer dinero por hacer No, las fresas no están No, las fresas no están No, las fresas no están Coger la fruta millenaria es un poco coñazo Y menos mal que la cojo rápido Porque si no A ver si hoy no se me queda ninguna Como siempre De momento no veo que me esté saltando ninguna Lo que pasa es que se me puede ir todo el día aquí La pescadería no creo que me dé tiempo A hacerla hoy Así que la haré para el siguiente capítulo Vale Vale Demasiada fruta millenaria Y no era el invernadero más grande que había Había algunos de mod Que eran inmensos Este ya de por sí es grande Pero había otros Que joder Tenemos chile otra vez Que no sé si me cabe el chile Sí, vale Tengo espacio Creo que el chile este lo voy a vender directamente Tengo bastante guardado Ya va quedando menos Ya va quedando menos Lo que hay que hacer por un poco de dinero Que no necesito Casi que me vendría mejor guardar esta fruta millenaria Para los barriles Y el resto de fruta A mandarlo a la mierda Pero bueno Porque un zumo envejecido de esto Tiene que dar bastante pasta Y tiene que tardar bastante en hacerse Son las 3 de la tarde Es que se te va todo el día con esto ¿Dónde están aquí los junimos cuando se les necesita? Si me hubieran dejado meter aquí junimos Me ahorraba todo este trabajo Porque voy directamente al saco de los junimos Pillo todo y fuera Vale, ya está todo Creo que no me dejo nada Vale, esto ya está Tendré cinemática con alguien Eh, han salido ya los árboles estos Pues ya están todos los árboles Que no los voy a pillar ahora, eh Espérate, chiles debería quedarme, ¿no? Debería quedarme con dos Café fuera Son las 4 La clínica de Harvey ya está cerrada Elliot Ah, no, esa es Leah Y este es Kent ¿A Kent qué le gustaba? La pata de conejo Toma, Kent A Sebastian también cuesta mucho pillarle, eh No creo que hoy pueda regalar a todos ¿Tú eres Willy? Sí Toma, un iridio Vaya lagazo me ha dado Harvey, Harvey Toma, para ti Harvey Aquí está el alcalde Perfecto Tenemos aquí a Sebastian Lo que pasa es que no he pillado Así Vale, la lágrima helada Pensé que no la llevaba encima Toma, pizza para ti Lágrima helada para ti Eh, Shane Ah, bueno, si a ti no tengo que regalarte nada ya Debería haber ido al rancho de Marni Que ahí tenía cinemática Pero ya para el siguiente capítulo Penny Penny está en casa Espérate, vamos a casa de Penny primero Sí Toma, Penny Si he desbloqueado con cinemática saldrá ahora No Falta Elliot Marni Alex Alex estará aquí en su casa, ¿no? Imagino Cinemática con él Sick Ah, pues en este capítulo he desbloqueado bastantes Hola ¿Qué te cuentas? Mira todos esos libros No me he leído ni uno La simple idea de abrir uno Me pone nervioso No jodas, tío Pero no puedes ganarte bien la vida en este mundo Sin un cerebro Soy un inútil Inútil si es un buen resumen No, hombre Todos tenemos nuestros puntos fuertes y flacos Es brillante Tampoco le voy a hacer la pelota Pues no me rendiré Pues muy bien Quizá algún día podamos cenar y hablar de filosofía Qué chiste más malo No me jodas Se supone que eso era un chiste Eh, Alex Que no te he regalado nada Toma ¿Quién me queda por ahí? Me queda Elliot El de las minas Abigail Eh, la tienda está cerrada Bueno, Abigail es muy de salir ella a la calle, ¿no? Cuando Cuando llueve No creo que me deje ir a la cabaña de Elliot La pescadería no la voy a empezar aún Prefiero dejarla para el siguiente Eh, Marnie No llego a ella Elliot no llego Abigail menos Al enano de las minas Y si el gremio de aventureros está abierto Miro a ver qué me queda por ahí Toma, enano Un rubí ¿He subido algo más con el enano? No El enano no sube No sé por qué Y tampoco es que me vaya a dar nada ¿Cómo llevamos esto? Hostia, a mí lo hago así No llevo ni la mitad ¿Qué vendes? Sable pirata Marcillo galacia Marcillo galacia Lo voy a comprar Para tenerlo La daga también Espada galacia Ya la tengo Botas espaciales Anillo de amatista El retroceso Un cien por cien Esto no me convence a mí Eso no me vale de una parada Munición explosiva Puede ser útil Sobre todo disparárselo a alguien, ¿no? Y este no me dice nada, ¿no? Gil Gil de gilipollas Nada, las armas las compro por tenerlas, ¿eh? De hecho Guardaré un poquillo la espada Y me iré con el martillo Por variar un poquillo Que no lo he probado nunca Es un poquillo más lento Pero tiene que hacer más daño, seguramente Vale Estos son todo peces Trufas para vender Anillo fuera Nada, no tardaré en acostarme hoy, ¿eh? No El anillo dámelo El anillo va aquí con la ropa Vale Vamos a mirar la cueva Puse dos estatuas ahí Dos Dos armaduras En la puerta de la cueva Por ponerlas No se ve mucho Porque está oscuro ¿Y esto? Era como un golpe raro, ¿no? O he pegado algo Bueno Bueno, para mañana estará todo lleno de pilas, eso Pilas que no necesito Tengo 16 millones Para mañana llego a los 17 seguro Espérate Vamos a vender las huevas Me ha quedado regalos, ¿eh? Voy a mirar un segundo en el bar A ver si pillo a alguien No, creo que ya he ido al bar, ¿no? Sí, el bar ya ha ido Bueno, pues Creo que me voy a ir a dormir Iré dejando el capítulo por aquí Voy a mirar esto un segundito Todavía no está Tardan mucho los toneles, ¿eh? No, en agricultura Bueno, he llegado al millón Ah, vale He vendido solo dos de vino, digo Pensé que había vendido más, digo Qué poco me han dado con todo lo que he vendido de vino Aquí lo que me has mandado son las trufas El café no te da una mierda, ¿eh? El café no te da una mierda Pues nada, 17 millones Y ya el próximo día es el último día de... De verano Hay pilas, perfecto Hay que hacer para el próximo día la pescadería Y ver alguna cinemática más por ahí Eso sigue sin crecer Tarda bastante en crecer eso, así que... No sé si habrá algo nuevo en el invernadero El alium A ver qué tal va el alium El alium ya está Ya tenemos aquí el alium Que es meramente decorativo Las fresas ya han salido Arándanos también El melón sigue creciendo Tomates ya están Esto verá el chile Qué coño me ha dado Ah, chile, que no pillé el otro día Pues... Pues nada Vamos a dejar aquí el capítulo y poco más Nos vemos en el próximo